¡Hola chicos! Este video es sobre was and where, que es el pasado del verbo to be. Esto es mi estuñita y vamos a empezar. Como les acabo de mencionar, was y where es el pasado del verbo to be, es decir, las dos conjugaciones del verbo to be en pasado. Was es para singulars y where es para plurals. Entonces voy a usar was con I, she, he, and it. And where for you, we, and they. I was, she was, he was, it was, you were, we were, and they were. Aunque you a veces significa tú, siempre va a seguir la regla del plural. Entonces por eso siempre va a ir con where. You were, por siempre. But now remember that the verb to be describes, it is not an action. El verbo to be no es una acción, sino que describe. Y recordemos qué describe. Feelings or mood, place where we were, en este caso un lugar donde estuvimos porque estamos hablando del pasado. Identity, just like profession, age, nationality, etc. Appearance and personality. Vamos a hablar del pasado, ¿no? Cómo nos sentíamos, verbo to be, en dónde estábamos, cuál fue nuestra identidad, o sea, qué fuimos, qué profesión tuvimos, en el caso que ya estuviéramos muy grandes, ¿no? ¿Cuál fue nuestra apariencia, o cómo éramos de apariencia, o cómo éramos de personalidad en el pasado? Now let's check some examples. We are going to start with affirmative statements. Oraciones afirmativas. My first teacher was straight. Creo que está de más recalcarles que usamos sujeto, verbo y complemento. Como el verbo to be nos ayuda a describir, regularmente el complemento es un adjetivo. My first teacher es singular, por eso usé was. My first teacher was straight. Que en español sería, mi primer profesor o profesora era estricto. O mi primer profesor fue estricto. En español, el pasado del verbo be, ser o estar, tiene cuatro conjugaciones diferentes. Es decir, hay dos para el verbo ser y hay dos para el verbo estar. Por eso es que aquí yo les puse era o fue. Realmente ustedes deciden básicamente cómo lo traducen porque significa lo mismo. Mi primer profesor era estricto. My first teacher was straight. Mi primer profesor fue estricto. En inglés sigue siendo lo mismo. Solo la traducción puede variar un poquito, pero como les decía, el significado sigue siendo el mismo. Ahora, si yo quiero hacer una oración negativa, esta misma oración en negativa. Yo diría, Mi primer profesor fue estricto. Eso quiere decir que no fue agradable. Y si notan, lo único diferente con la de arriba es el not. Was not. Mi primer profesor no era o mi primer profesor no fue agradable. We can also have a contraction. Podemos contraer el was y el not y quedaría wasn't. So I could say, My first teacher wasn't nice. Podría decir en vez de was not, wasn't. My first teacher was not nice. My first teacher wasn't nice. Let's check another. Veamos otra. I was at home yesterday. Ayer estuve en casa. En negativo, I was not at work. En español diría, No estaba en el trabajo o no estuve en el trabajo. Y si quiero contraer esa oración, quedaría, I wasn't at work. You were my first friend. Fuiste mi primer amigo o mi primera amiga. Una oración negativa, You were not mean with me. Otra vez tenemos not y en español sería, No fuiste malo o mala conmigo. Si quiero contraer, puedes usar weren't. Y diría, You weren't mean with me. ¿Ya notamos? You were my first friend. Fuiste mi primer amigo. You weren't mean with me. No fuiste malo conmigo. En todo estoy describiendo, no estoy hablando de acciones. Let's check one more example. Un ejemplo más. Ale and I were really short. Ale y yo éramos o fuimos muy bajas. Ale and I were not tall. Ale y yo no fuimos o no éramos altas. Contraído. Ale and I weren't tall. Esto sería todo para oraciones negativas y afirmativas. Pero ahora también tenemos yes, no questions. También tenemos preguntas de sí o no. Con el was y what. Esta es una oración afirmativa. Dice, You were shy when you were little. Lo estoy afirmando. Tú fuiste tímido cuando fuiste pequeño. O eras tímido cuando eras pequeño. Para hacer una pregunta, simplemente invierto sujeto y verbo. Posiciono primero el verbo to be y luego el sujeto. Entonces quedaría, Were you shy when you were little? ¿Fuiste tímido cuando fuiste niño o fuiste pequeño? Obviamente agrego mi question mark. Y respondo, Yes I was. No I wasn't. Pero nuevamente les recalco, para hacer una yes, no question, simplemente posicionamos primero el verbo to be y luego el sujeto. Lo demás sigue igual. Frank y Lisa estuvieron en la clase ayer. Sí o no. Your mom was strict with you. Aquí lo estoy afirmando. Tu mamá fue estricta contigo. Pero quiero preguntarlo. Otra vez invierto. Sujeto, verbo to be. Cambiaron de posición. Primero puse el verbo to be y luego sujeto. Was your mom strict with you? ¿Tu mamá fue estricta contigo? Yes she was. No she wasn't. Obviamente incluso hasta el tonito le cambio, ¿no? Your mom was strict with you. Lo afirmo. Was your mom strict with you? Lo pregunto. Pero en cuestión de escritura, gramática, solo invertí. Was your first pet a dog? ¿Tu primer mascota fue un perro? Yes it was. No it wasn't. Y eso sería todo para was y were. Affirmative and negative statements and yes no questions. Thank you very much for watching. Goodbye. Bye. 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 Gracias.